un saludo para todos los seguidores de cultura trova y bueno creo que para la trova que es un arte tan espontáneo no existe fórmula matemática que nos diga cómo ganar un festival pero si me preguntan que me ayuda es darle manejo a la mente entender que es un evento de trova que esto no va a cambiar el mundo no sobredimensionarlo disfrutarlo muchas veces me ayuda estar ahí sentado en la ronda del diablo y pensar y decirle a mi mente son tres tanditas las que faltan son dos tanditas las que faltan son seis minuticos de trova estoy acostumbrado a esto es lo que sé hacer vamos a tranquilizarnos y a darlo todo eso me ayuda bastante ver a mi familia mi papá saber que están sentados ahí por mí a veces me llena de moral y bueno creo que trovar sabemos todos y a lo que tenemos que aprender es a manejar la mente los nervios la inteligencia emocional un saludo para todos y mucha suerte en los festivales venideros